Es lo único que le puedo decir. Y cuando a mí me metieron esa porquería dentro de mi sangre, dentro de mi cuerpo, yo me sentía fuerte, me sentía como que no me importaba nada, como que no tenía miedo. Y corría, y corría, y corría, y corría, y no me cansaba, y corría más rápido que todo el mundo. Yo realmente no sé cuánto tiempo duré corriendo ni cuánto tiempo me duró esa cosa dentro de mi cuerpo, pero para mí fueron como dos vidas, señor Domé, con Santiago. ¿Y luego? Y luego, luego, luego comencé a temblar. Sí, me acuerdo que comencé a temblar y sentía que aquí como una presión en el pecho, como que si el corazón se fuera como a estallar, como a salir, sí, sí. Es como si tuviera aquí algo adentro, como un monstruo, como un monstruo, así en las películas como un alien que quisiera salir. Es tremenda droga, Jota. Sí. Y si me preguntas a mí, es algo completamente nuevo. Sí, sí, de algo estoy seguro, señor Domérico Santiago, y es que, es que yo sé que Katica, Katica no, no la pequeña ni la rechiriquitica, sino Katica la grande está haciendo todo lo posible, está luchando muy fuerte para atrapar a todos esos desgracios que inventaron esa droga. En dos años. Al menos por alguien que la conoce. ¿Duele tanto? Yo lo sé, yo lo sé, y perdóname por mencionarla, ¿sí? ¿Cómo es posible que no me haya buscado para preguntarme cuál es la verdad? Que no haya venido a mirarme a los ojos, así, de frente, sin rabia, para decirme, Santi, ¿qué pasó? Yo no soy un extraño en su vida. Yo lo entiendo. Cuando uno ama a alguien, uno le da la posibilidad de explicarse una vez, dos veces, mil veces si es necesario. Yo cometí ese error una vez y yo la busqué, y le pregunté, y entendí, y le pedí perdón porque la amo, porque siempre la he amado, y porque increíblemente la sigo amando, Jota, aunque no lo creas. Dios, por favor, Dios, por favor, Señor, cuídalo. Yo sé que he tenido muchos errores, pero lo único que te pido es que nos ayudes a estar juntos, Señor, por favor. Ayúdanos, ayúdanos, por favor. Estoy contigo, Señor. Ayúdanos. La famosa Hilda Santana. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Le gusta el lugar? Sí. Muy lindo. Pensé que era más joven. Ah, pero ¿usted cree que eso es un problema para lo de la semana del amor? No, 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 para nada, para nada, pero... No sé, pensé que iba a venir más apropiada para la ocasión, mejor vestida. Hilda, no lo tome a mal, no se lo tome como algo personal. Es una crítica constructiva. Vestida así más bien parece una verdulera, se lo digo perfectamente. Con mucho cariño, una vendedora de empanadas. Hilda, que usted ya está metida en un mundo totalmente diferente, en un mundo lleno de glamour, en un mundo grande. Por lo tanto, usted tiene que vestirse como una grande, elegante, sofisticada, divine. No entiendes. No entiendes. Y pues quedó lindo, eso sí. ¿Ustedes en qué anda? Dea, ya se le pasó. No, no, no. Ay, doña Hilda, eso fue idea de la niña Cata. Yo no pude decirle que no. Que para ella es corazón. A ver, usted dirá, ¿cuánto nos sacamos? De uno a diez. Veinte. Ay, Lupita. No, es que esa tela, a ver, doña Hilda, ¿cuánto trabajo a usted le costó conseguir esta tela o no? Yo puede que no sea diseñadora, puede que yo no sea, pues, la más artista, pues, en esto. Pero si hay algo que sé, que esto es importante y cualquier creación suya es como si fuera un hijo. No, entonces, ¿uno va a romper el sueño? Pues, porque sí. Ah, ah, ¿quién me enseñó que uno trabaja por los sueños? Así que, para adelante como el elefante y para atrás, ni para agarrar impulso. Entonces, hágame el campito ahí. ¡Eh! ¡Ay, trono! Bueno, ¿qué se toman? Yo les sirvo algo de tomar, espérenme. Yo le ayudo a la niña Cata. ¿Qué necesito? He tenido tanto tiempo para pensar aquí. Mi memoria es mi propia forma de sabotearme. Porque me trae imágenes de toda mi vida con ella. Yo pudiera describirte con absoluto detalle cada cosa del día que la conocí. Porque yo soy el hombre que desafió el destino para salvarla. No. Yo desafié el destino. Y por eso le entregué todos esos años. Y por eso soy el hombre que la amaba sin límite. Soy el padre de sus hijos. Soy el padre de Sebastián y de Mariana. Y por eso es que tengo el corazón roto. No, por eso es que siento que algo dentro mío ha muerto. ¿Tú me entiendes, Rota? Sí. Sí, gracias por abrirme su corazón. Porque me permitió abrir el mío.